bienvenidos si a un nuevo tutorial pero también es atraerte una magnífica herramienta que te va a solucionar un problema lo estarás viendo a continuación es que tenemos ahí un iphone y prácticamente se nos ha olvidado hemos extraviado por error nuestra contraseña del apple id así es que cuál sería la solución más fiable el método y la solución más confiable es un método ojo quiero destacarte lo con una herramienta que es todo en uno para remover ciertas restricciones así es que obviamente vamos a darle la solución a esto eliminar el apple id de un iphone de manera garantizable así es que método totalmente recomendable con la herramienta un long go que es el método como he dicho te traigo que es completamente nuevo software completamente completamente de nuevo y es prácticamente para remover toda clase de restricciones ahí lo estás viendo que es para lo que es la pantalla en bloqueo también lo que es el iclo apple id como está enfocando y tiempo en pantalla buscar mi iphone toda clase de soluciones pero nos vamos a estar centrando de momento en el apple id recuerda que esta clase de programas utilizarlo únicamente con tus dispositivos primarios no con dispositivos que hayas comprado de segunda mano no con dispositivos que te hayas encontrado únicamente con tus propios dispositivos así es que dicho esto lo tenemos aquí y vamos a irnos al grano porque ya tengo instalado lo que es el programa de un logo y estaré grabando a dos pantallas para que veamos el proceso porque ya estuviste viendo cómo es que tengo el problema de que he olvidado no sé cómo cambiarle bueno no sé prácticamente la contraseña del apple id y quiero removerla así es que necesito eliminar eso así es que voy a estar grabando a dos pantallas vamos allá vámonos allá porque estoy grabando ya dos pantallas tengo el dispositivo ahí conectado y lo que voy a estar realizando es desbloquear el id de apple es decir eliminarle todo esto por completo un logo es compatible con el id de apple los dispositivos con la autenticación de dos factores activadas así es que esto me interesa mucho después se van a borrar los datos hay que tener una copia de seguridad una restauración no desconectar el dispositivo durante el proceso le podemos dar clic acá en llevar a cabo el proceso y si está activado el bloqueo de pantalla de dispositivos le podemos dar acá que sí y el dispositivo pero que se permite la autenticación de dos factores le podemos dar aquí que sí y de esta manera lo que pasa a continuación es que nos invita a obtener el firmware más reciente yo ya lo tengo obviamente lo detenido y descargado anteriormente de la página de ips w pero si es tu caso puedes darle en descargar con logo así es que le podemos dar ahí y le podemos dar en la verificación y análisis del paquete del firmware tiempo estimado alrededor de 10 minutos mientras se realiza el proceso después modo de fiu y posteriormente la realización de esto que es la eliminación del apple id así es que vamos a esperar a que se finalice este proceso de primera instancia del desempaquetado finalmente ya entró en el modo de fiu y ahí lo advierte se está desbloqueando la idea por favor hay que esperar un poco ya me reconoció lo que es el ips w así es que hay que esperar alrededor de 10 minutos para que se realice el proceso de lo que se ha denominado entre comillas como bric que o así es que esto donde el dispositivo no tenemos acceso ahí en lo que es el apple id por cualquier motivo y bueno en esta ocasión es porque no puedo ahí descargar ciertas aplicaciones porque he olvidado extraviado el apple id así es que removerlo vamos a esperar ahora a que finalice el proceso mientras estás viendo el avance en la otra pantalla donde el dispositivo comienza ahí a cargar el firmware de hecho no lo destaca una vez que el dispositivo se reinicia el programa continúa desbloqueando automáticamente y no hay que desconectar para nada el dispositivo es un proceso que hay que ser muy cautelosos muy pacientes así es que vamos a esperar a que termine finalmente el aire se ha eliminado con éxito completamente eliminado ahora nos dice que por favor hay que seguir los pasos que se enmarcan a continuación de hecho no nos destaca ya todo esto pasará directamente ahora al dispositivo directamente tutorial de manera rápida totalmente sencilla porque ya el programa lo ha hecho después del dispositivo se empieza a reiniciar se realizan los ajustes y hay que establecer lo que es el código que te marca ahí para que de esta manera se salte sin usar el código de acceso al dispositivo de esa manera si no es la opción de bloquear la pantalla y te destaca que ponerte en contacto con ellos pero esto ya se puede hacer de manera eficiente proceso que lo estaremos haciendo independientemente ahí en el dispositivo así es que ya estarás viendo a continuación cómo es el proceso del salto ahí de la eliminación de la pula y ahora desde el dispositivo porque programa un logo ya ha hecho su trabajo así es que podemos configurar región todo el correspondiente a lo que es el wifi ahí nos estará enmarcado lo que es esta clase de bloqueo de activación por iclo ahí nos estará marcado lo que es el iclo y nos vamos directamente al siguiente para que de esta manera pues ya tengamos de manera correcta lo que es el iphone completamente eliminando ya lo que es el apple de día así es que ahí tendremos acceso a lo que es el dispositivo de una manera eficiente recuerda como siempre suscribirse a este canal eliminar varios bloqueos del iphone y ipad en cuestión de minutos con un logo llámese del método para desbloquear el código en pantalla bloqueo de activación edit de apple apagar el fmi 2 desactivar el buscar mi iphone eliminar el código en pantalla y omitir la gestión de dispositivos así es que yo hasta aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción también en el comentario fijado acerca de un logo así es que nos veremos hasta la próxima más teotutos fuera pisao chau